¿Esto es el tabor que vale? Dame, arrímatelo pa'ca Yo lo pongo por aquí, ¿no? No, dámelo pa'ca Que si no suena muy fuerte de otro lado No suena tanto, lo pongo aquí, lo pongo aquí Escucha, que si no lo escucho yo Aquí, 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 aquí Yo no vuelto a guiarme, te suene, te suene Te suene, te suene ¿Y yo lo escucho? ¿Qué dices tú? No pasa si está al lado ¿Y tú tienes que escuchar a ellos? Tres, dos, uno Espera Cuando tú giras entonces, hermano Ahora, ¿vale? Yo, yo, yo Ellos si payan el micro, primo, yo te domestico Mira como fluyo, hermano, cabrón Yo nunca critico Ten cuidado, porque si giran la nariz El encigo, la tocha, le descapullanme al equipo En serio, compadre, en el ritmo habla de domesticar Y en el ritmo, compadre, eso te lo voy a explicar Tú eres un león manso Y yo ya te paso de un guantazo Te domestica, César Millán Y yo, primo, sabes que al cabrón me lo cargo Soy un león Yo soy Simba porque estoy en lo alto Sabes que a estas perras yo las parto Te has pasado con la jiringa, primo, ya no dura en este asfalto ¿Qué me estás contando, pedazo de maricón? Cuando llegas, compadre, en este estilo Y realmente estoy viendo tu mierda de estilo Y creo, compadre, que torres más altas han caído Torres más altas han caído, te dejo secuelas Y tú vas a caer como las torres gemelas Me da pena, me da pena Lo que piensen los demás Tú eres un gangrena, primo, ya te vas pa' fuera Quien la entienda, se va a partir Ya que hablas de torres gemelas y te lo voy a describir Mi estilo es tan gordo en el beat Que parezco las torres gemelas pasándolas como le petit Bello, colega, ya tú sabes cómo sueno, nego, mira cómo lo hago Yo me levo en otro level Tú ahora me hablas de las torres gemelas Pero, colega, mejor que me coma estos gemelos Última Cabrón, qué gemelo, no te vas a casar como muchos en la comunión Al momento operando de Maricón Te estoy respondiendo y ganándome a los León Tiempo Jurado, a ver, chavales, el jurado termina allí, no vengáis más pa'ca No dejéis abiertos ahí que se van, ¿sabes? Jurado, tres, dos, uno ¡Se lo llevan, Ángel!